El Festival Underground de Olivenza volverá este 10 de agosto con una cantidad de artistas extremeños y locales y un mercado de arte. El Festival Underground es una iniciativa que se nace en el 2017 y nace con la idea de darle salida a los grupos de gente joven del pueblo y también hay unos chicos y chicas que están en el espacio de creación joven que realizan una serie de actividades relacionadas con el mundo de las artes y que quieren mostrarlas al resto del pueblo. El Festival este año lo vamos a hacer el 10 de agosto, este próximo sábado, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Ignacio Frade de Olivenza. Es totalmente gratuito. Las actividades principales son seis conciertos. En un mismo escenario se van a dar cita seis artistas de la región de Extremadura, seis artistas gente joven que no dependen de una discográfica y en la que le vamos a ofrecer un escenario para que nos muestren lo que ellos realizan. La otra actividad principal es un mercado de arte y tendencia, donde, como yo os he dicho antes, hay una serie de gente joven que realicen unos trabajos artísticos que le quieren dar salida. Llevamos tres ediciones, lo que pasa es que cada edición ha tenido un nombre distinto. Y ya este año yo creo que hemos encontrado el nombre adecuado para seguir creciendo. El festival lo hacemos entre el ayuntamiento y un colectivo o asociación que se llama Underground Olivenza. Underground, bueno, el festival se llama Underground Festival y es por la asociación. ¿Y por qué cogimos ese término de Underground? Porque es como diría alguien de Olivenza, underground inglés, pues como lo diría en oliventino, pues sería Underground. Entonces lo escribimos así con ese formato para que lo leyeran bien y lo entendieran bien. Pues abre el festival Willy Wilazo, que el estilo de Willy se caracteriza así porque hace una fusión con el reggae. El reggae tiene mucha presencia. Luego tenemos Rubios Alas Corporation, que es una banda así más de rock, más espacial, el space rock de la época de David Bowie. Seguiría Zira, que Zira hace una canción así más ligera, pero con mucho sentimiento. Estena disco y tenemos muchas ganas de tenerla en el festival. Seguirían José Iria y Yago, que son la representación un poco del hip hop. Músicas urbanas, pero hechas aquí y hechas ahora. Seguiría La Mendinga, que es rock urbano de Cáceres, muy reivindicativo, muy guerrillero. Y cerrarían el festival Paradise Key, que son de San Vicente de Alcántara y hacen una fusión así de rock, bailable, muy loco y muy atrevido. Como novedad, bueno, que afianzamos el cartel y el formato, pero seguimos manteniendo los DJs en medio y amenizando entre cada corte, cada cambio de cada grupo. Y bueno, todos los grupos son tratados iguales, todos tienen el mismo caché, todos van igual, las mismas condiciones. Nos ha quedado solo una cosita en el tintero, que es que no es paritario, no hay el mismo número de chicos que de chicas encima del escenario, pero es una premisa que siempre intentamos cumplir, aunque nos cuesta llevarla a cabo.